Si yo quiero huevos, desayunar, solo tengo que llamar Como yo los quiera disfrutar, me los van a preparar Mis pies descansan y la danza me hacen compañía Pero en realidad yo quisiera estar leyendo todo el día I'm just like you, you're just like me There's somewhere else we'd rather be Somewhere that's ours, somewhere where dreams come true Yes, I am a girl like you Tú nunca ibas a creer Hoy me conoces y ya ves Tan cierto es como el cielo es azul Ya ves el color azul First I choose the fabric from the rock And I pin the bottom down And I stitch it in the front and back And it turns into a gown Este destino va conmigo y pueda yo bailar Y la vida puedo imaginar sin extraños prometidos Soy como tú, tú eres igual Todos lo pueden comprobar Con la verdad y un corazón leal Ya ves, soy como tú Soy como tú, tú eres igual Todos lo pueden comprobar Con la verdad y un corazón leal Ya ves, soy como tú Con la verdad y un corazón leal Y 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 la verdad y un corazón leal